de sangre cayeron muy fuerte desde el inicio de la pandemia, esto pone en riesgo obviamente la atención a los pacientes que necesitan de esas donaciones. Ahora además se está sumando, como les comentábamos al principio, una campaña de donación de plasma de pacientes que ya tuvieron coronavirus, que recibieron el alta y que de esta forma pueden ayudar a la recuperación de otros pacientes que tienen la enfermedad. Para hablar sobre este tema, para poder entender cómo funciona, ya estamos en contacto con Lourdes Guiano, es la directora del Servicio Nacional de Sangre, a que le agradecemos muchísimo estos minutos. Lourdes, bienvenida. Buenos días y gracias a ustedes por estar interesados en estos dos temas que nos ocupan y nos preocupan. Buen día, bienvenida. Decíamos que cayó fuerte el sistema, no, las donaciones de sangre durante el año pasado, ¿de cuánto estamos hablando? El hecho es el siguiente, cuando comienza el tema de la pandemia cayó a un 50% la donación. Luego, mediante distintas estrategias que fuimos poniendo en marcha, fue mejorando hasta el mes de noviembre donde comienza nuevamente la caída. Caída que generalmente se da sobre los meses de diciembre, enero y febrero, pero nos apretó fuertemente ahora con las últimas medidas, con las cuales estamos totalmente de acuerdo, pero que lleva a que la gente, además, su centro de preocupación en este momento sea el coronavirus. Pero tenemos que entender que las otras enfermedades continúan, los pacientes hematológicos, los pacientes que están en quimioterapia y que la quimioterapia no solo afecta a lo que son las células malignas, sino que afecta a las células de nuestro cuerpo que se, digamos, que se reproducen rápidamente. Es por eso que muchas veces necesitan del apoyo de la transfusión de algún hemocomponente, porque nosotros no transfundimos la sangre total, sino que transfundimos el hemocomponente que el paciente necesita, glóbulos rojos o plaquetas. Entonces, eso nos lleva a ocuparnos también en este momento en pedirle a la población, que por supuesto sabemos que hay mucha que está afectada y muchos que están encuarentenados, y que eso nos lleva a que la población que pueda donar sea un poco menor. Pero ténganlo en cuenta, los necesitamos, no solo en el servicio, no estoy hablando por el Servicio Nacional de Sangre solo, porque se necesita a lo largo y ancho del país. Concurran al banco de sangre que ustedes seleccionen, el que les quede cerca de su casa. Todos hemos implementado las medidas de seguridad, ya sea barreras o de higiene, como para que ustedes puedan donar con seguridad. Sobre todo, tener en cuenta que todos los bancos de sangre agendamos a los donantes. ¿Esto para qué? Para que no se dé la aglomeración de gente que pueda poner en riesgo justamente la seguridad de quienes nos están ayudando. Bien, Lourdes, está claro ese tema, es importante porque justamente para que nadie tenga miedo de morir a donar sangre y ayudar de alguna forma pueda contagiarse. El otro tema importante que queríamos conversar contigo es esta nueva campaña de donación de plasma para tratar a pacientes, de donación de plasma por personas que ya hayan tenido coronavirus para ayudar a los nuevos pacientes. ¿Cómo funciona este tratamiento con plasma? El tratamiento con plasma se ha usado ya en otras pandemias que hemos tenido en el mundo que no han llegado tal vez al Uruguay como puede ser el ébola. Y lo que se emplea, ¿qué es? Nosotros cuando nos enfrentamos a algo extraño a nosotros, un agente infeccioso, ya sea una bacteria, un virus, lo que genera nuestro sistema inmune son anticuerpos, que son como soldados que van a ir a la destrucción de ese germen que nos está afectando en ese momento. Entonces, esa fabricación al paciente le lleva entre 7 y 10 días, ¿verdad? Tener una carga que pueda comenzar a actuar. Luego que formamos esos anticuerpos, los mismos permanecen en circulación. Y entonces, ¿qué es lo que estamos empleando nosotros de acuerdo a trabajos internacionales que han sido aprobados y han sido publicados? Esos anticuerpos van a entrar al organismo del paciente antes que él comience a producir los propios. ¿Qué ganamos con esto? Tiempo, tiempo en el cual el virus va a ser atacado y que le damos otra posibilidad al paciente. Lourdes, ¿esto se aplica para pacientes que están en una situación de mayor gravedad o con mayores síntomas o para todo tipo de pacientes se puede aplicar este tipo de mecanismos traspasándole plasma? Como recién les estaba explicando, es efectivo si nosotros le ayudamos a comenzar a atacar el virus antes de que él produzca los propios. Claro. Por lo tanto, se vio a través de estos trabajos internacionales, sobre todo el del doctor Pollack, que lo hizo con un grupo de científicos argentinos, que, digamos, haciendo la indicación del plasma en aquellos sectores de riesgo, sobre todo mayores de 65 con alguna comorbilidad o mayores de 75 sin comorbilidades de forma precoz, ayudamos a que la respuesta sea más rápida y que pueda haber un, digamos, un empeoramiento del paciente mucho menor. Lourdes, ¿está estimado más o menos la eficacia que tiene este tratamiento, por lo menos en la experiencia uruguaya? No, en la experiencia uruguaya les explico. Estamos en este momento haciendo la campaña para hacer el stock adecuado que puedan necesitar al momento de la implantación de este proyecto. O sea, todavía no se está haciendo. Ya fue lanzado, pero necesitamos una cantidad mucho mayor de donantes de plasma para poder dar con seguridad ese tipo de tratamiento, ¿verdad? ¿Cuántos se necesitan, más o menos? Entendámonos que, bueno, según el cálculo realizado por el doctor Pablo Muggi, que es un asesor del GATCH, se necesitarían 300 unidades por día para todo el país. ¿Y a qué ritmo están donando ahora, Lourdes? Bueno, en este momento estamos justamente, gracias a que ustedes nos están ayudando en esta difusión, en el fin de semana tuvimos 254 voluntades que se inscribieron en nuestra página web del Servicio Nacional de Sangre. Pero quiero aclararles algo. En este momento la captación de donantes es multicéntrica. Tenemos el Servicio Nacional de Sangre con su página web, sns.ui, donde ahí van a poder ver, dice específicamente, para aquellos pacientes que tuvieron COVID y fueron dados de alta, cliquea aquí y ahí tiene todas las condiciones. Se le explica todo el procedimiento y además está la posibilidad de agendarse. ¿Esto qué hace? Descongestionar un poco nuestras líneas telefónicas 2487-2414 y 2487-3101. Pero además está el Hemocentro Maldonado con su web hemocentro.ui o el 4225-8509 y el Hospital de Clínicas, la Cátedra de Medicina Transfusional, que también está apoyando este proyecto. Y tiene un celular 099-170-264. Estos tres centros estamos actuando de manera mancomunada para poder que, por un lado, recepcionar las voluntades. Por el otro, distribuirnos el trabajo de manera de poder alcanzar ese stock que sustente este proyecto y que pueda, de esa manera, apoyar en que haya menor cantidad de ingresos a los CTI. ¿Y cuáles son los requisitos específicos para que las personas donen, Lourdes? Aparte de haber tenido COVID-19, los plazos y demás. Bueno, muy bien. Los plazos es el siguiente. Según el proyecto, es después de haber sido dado de alta, dejar transcurrir 28 días. Ahí ya se puede postular. Después nosotros vamos a hablar con ellos por teléfono para, digamos, despejar dudas, por un lado. Y por el otro, decirles si puede o no puede donar, ya que estos donantes deben cumplir las mismas condiciones que el donante común de sangre. Entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener patologías que puedan ponerlo en riesgo, cardíacas, respiratorias, de otros sistemas. No haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad. Y después de hacer esa primera selección, se lo cita para una entrevista personalizada donde se profundiza y además se le hace una extracción de sangre para hacer los estudios de transmisión por la transfusión, legalmente vigentes. Y además enviar una muestra al Instituto Pasteur. ¿Para qué? Para que nos digan qué tenor de anticuerpos tiene. No todos formamos la misma cantidad de anticuerpos. Y para este tratamiento se necesita un nivel llamado alto. Más de uno en mil. Entonces... Perdón. Sí, sí, seguí, seguí. Perdón. Entonces, del 100% de los que se inscriben, solo un 20 a 25% llega a conformar todas estas condiciones. Y ahí sí vamos a coordinar el procedimiento. El procedimiento tiene un nombre muy especial que se llama plasmaféresis. ¿Qué es? Solamente le vamos a extraer la parte líquida de la sangre y se le va a devolver el resto de los hemocomponentes. ¿Qué se logra con esto? El plasma lo producimos rápidamente. Es la parte líquida, tiene sales, proteínas, anticuerpos. Y entonces ese donante, mientras que está en ese nivel alto, puede donar más veces. Nosotros al extraer los glóbulos rojos, que son cuando hacemos la donación de sangre común, les decimos un periodo de espera de tres o cuatro meses. Sin embargo, en este caso podemos hacer mayor cantidad de extracciones, sobre todo en aquellos que tienen un título muchísimo más alto que el que nosotros ponemos como nivel mínimo. Una duda que me queda, Lourdes. Después de haber tenido COVID-19, ¿hay un plazo máximo para poder donar? ¿O porque la gente pierde los anticuerpos que adquirió? Bueno, los anticuerpos comienzan a disminuir, pero nosotros los vamos testeando durante ese periodo que los tenemos fidelizados a este proyecto. Y ahí es donde determinamos. Somos individuos. Nuestro organismo responde de manera diferente. Hay gente que lo tiene durante mucho más tiempo en un nivel alto y hay gente que cae rápidamente. Entonces, por eso, mientras que estamos en esa tarea mutua, lo vamos testeando gracias al trabajo del Instituto Paster. Lourdes, capaz que lo dijiste y me distraje. Decías que para donar plasma se puede hacer menos tiempo que para donar sangre. ¿Cuánto es el tiempo en el cual una persona que donó plasma puede volver a donarlo? Nosotros lo estamos haciendo una vez cada 15 días. Una vez cada 15 días. Perfecto. ¿Y se puede hacer dos por uno? ¿La persona que va a donar plasma también donar sangre, ya que se está necesitando también? En este caso, como yo te explicaba, cuando nosotros extraemos glóbulos rojos, ya ese donante queda inhibido de donar durante tres meses. Entonces nosotros, a ese donante, que para nosotros es oro en polvo, lo que hacemos es extraerle solamente plasma. La donación de sangre la necesitamos y la necesitamos mucho. Piensen en las intervenciones que no se pueden suspender, como muchas veces son las de la índole cardiovascular, las oncológicas. Todas esas operaciones necesitan de hemocomponentes como sustento para salir adelante. Lourdes, teniendo en cuenta todo lo que nos estás explicando y el camino que está llevando esta donación de plasma para este futuro tratamiento, ¿cuándo estiman que van a poder empezar a utilizarlo en pacientes? Nosotros vamos a lanzarlo, o sea, está lanzado por la parte de ACE. El doctor Henderson, el gerente general es quien está liderando este proyecto y lo está empujando fuertemente. Y nosotros lo que intentamos es hacer la mayor cantidad posible, pero pensamos que ya si hay algún paciente que tenga estas condiciones, va a recibir el tratamiento. Lo otro es que ACE está implementando, ya tiene implementado en la regional este, una unidad móvil de aféresis que está recorriendo la regional este, recogiendo unidades de plasma y en Montevideo, ahí están las imágenes de la unidad móvil. Y en Montevideo, además de la colecta en el Servicio Nacional de Sangre, se están implementando unidades para realizar las transfusiones pertinentes de esos pacientes que no, en su mayoría no están internados. Lourdes, te devuelvo antes de cerrar al tema de la sangre porque me caeron un par de dudas. Vos decías que en los primeros meses de la pandemia las donaciones habían bajado un 50%, después habían empezado a subir hasta noviembre y después habían empezado a bajar nuevamente. ¿Cómo ha evolucionado la demanda, en definitiva, de sangre? ¿Y qué es lo que pasa si los niveles de sangre que hay en el Banco de Sangre empiezan a estar en niveles críticos? ¿Y qué pasa si se termina por pensar en un extremo? ¿Cómo funciona eso? El hecho es el siguiente. Nosotros, desde el Servicio Nacional de Sangre, tenemos lo que llamamos los grupos solidarios. Es gente que desde hace más de 30 años están trabajando con nosotros y generan jornadas de extracción extramuros. Nosotros vamos hacia los lugares donde están esos donantes, que puede ser una empresa o puede ser hasta un pueblo en sí, sobre todo se dan en el departamento de Canelones, donde nosotros concurrimos. El hemocentro recorre toda la regional este. Con eso, nosotros hemos llegado a niveles prácticamente normales hasta, como les dije, en noviembre. Luego, poco a poco comenzamos a bajar y ahora estos mismos grupos nos están dando un fuerte apoyo. Se hacen jornadas en Montevideo en forma conjunta con el Hospital de Clínicas, con el Hospital Pasteur, el Servicio Nacional de Sangre. Hemos implementado muchísimas medidas. ¿Cuál es el asunto? No podemos concentrarnos en, digamos, en una sola institución porque la gente está evitando la movilidad porque es lo que les estamos aconsejando. Entonces, tal vez, si viven cerca de cualquier centro de salud, sepan que van a tener las mismas seguridades para su persona. Pero las demandas siguen existiendo. Pueden haber bajado un poco porque no están las intervenciones planificadas. Pero el hecho es que nosotros debemos tener una reserva como para hacer frente a cualquier urgencia. Y es por eso que estamos llamando a la comunidad. No hemos quedado en cero. Se han demorado algunos tratamientos especiales porque hay tratamientos que deben ser con sangre extraída, no más de cinco días de extraída. Entonces, eso aumenta los requerimientos al sistema. Lo que tiene de bueno el sistema de la medicina transfusional uruguayo es que es muy maduro y trabajamos todos en conjunto. No hay un banco separado de otro. En el Servicio Nacional de Sangre funciona un sistema de intercambio que todas las mañanas se sabe qué disponibilidad tienen para acceder a otros servicios. Y a su vez, todos los servicios que necesitan llaman para pedir ese hemocomponente que están precisando. Pero no queremos que ese stock que tenemos de reserva para poder sustentarnos entre todos pueda disminuir a situaciones críticas. Nosotros nos tenemos que ocupar antes que ocurra la llamada de emergencia. Bien. Bien. Lourdes Viano, directora del Servicio Nacional de Sangre. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Les agradezco muchísimo a ustedes. Para nosotros es muy importante trabajar en conjunto con la comunidad y solamente a través de esto podemos informar y que la gente conozca cómo trabajamos. Que tenga un buen día. Ojalá el mensaje llegue y se difunda rápidamente. Gracias. Y recuerden los números de teléfono y las páginas. Hasta luego. Hasta luego, Lourdes. Muchas gracias. Bueno, muy bien.